Hola, soy Sara, tengo 10 años, soy de Uruguay y quiero invitar a todos los niños de América Latina a rezar el rosario y a pedir por la paz. Somos hermanos Santiago e Ignacio, les mandamos un saludo a los televidentes del Canal Católico y no dejen de rezar en familia. ¡Cuidao Jesús! ¡Gracias!